Música Bueno, pues aquí estamos en el equipo de intervención psicosocial junto con Suma y Cruz Roja atendiendo telefónicamente a familiares y a pacientes ingresados en el hospital de campaña de aquí de IFEMA También se realizan intervenciones con los propios intervinientes sanitarios tanto enfermeros, médicos, auxilios de enfermería pues todo el personal relacionado con estos pacientes Nosotros y nuestra labor principal desde el equipo psicosocial de Suma y Protección Civil es la intervención con los pacientes y con sus familiares como he dicho antes de manera telefónica Los médicos informadores nos traspasan los casos y una vez hecha una pequeña análisis pues somos los que hacemos evaluación e intervención Música 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 Música